El hot pot es el plato más famoso y favorito de Chongqing. El estofado se degusta especialmente cuando el clima es tórrido y se disfruta bajo un baño de sudor. La temperatura exterior en el distrito de Yuzhong de Chongqing es de más de 36 grados centígrados. Sin embargo, en un típico refugio antiaéreo, largo y estrecho, se mantiene por debajo de los 30 grados centígrados. El refugio antiaéreo es cálido en invierno y fresco en verano, el lugar ideal para disfrutar de un hot pot. Los refugios antiaéreos hoy en día son lugares de alimentos gourmet. Comer en el refugio se ha convertido en una característica única de Chongqing. El hot pot en un refugio antiaéreo se hizo famoso después de que apareciera la película Chongqing, olla caliente. El platillo se come muy caliente, aunque para muchos no se compara con el calor de la calle. Con información de la oficina en Shishuan, China, Noticias Xinhua.